Rata multa hippie Rata multa hippie Uwa, uwa Desde hace tiempo que no nos comemos Ya tienes novio, te echo de menos Él no te entiende como yo te entiendo Y ni te lo metes como yo te lo meto Mejor que él nunca va a ser, no Denotando mis truquitos en un papel, yeh Como yo nunca te va a hacer el amor, no Lo que perdiste a mí, lo estás buscando en él, yeh Mejor que él nunca va a ser, no Denotando mis truquitos en un papel, yeh Lo único que tenemos en común, el Y ya que los dos te lo llegamos a meter, yeh No, no, no Mejor que yo a que él nunca va a ser, no No, no, no Mejor que yo a que él nunca va a ser Ponerte la mamá, te acuerdas de mí Dale cuando le trabaja como yo te hacía venir Pensándome en la cama, no te dejo ni dormir No es lo mismo sin un gander como yo encima de ti Dime si te aprieta bien las nalgas Si mientras te lo metes te lambe la cara Si te habla tan sucio, quiso que tú escuerdas Dime si hizo que temblar y que la cama la mojara, baby Cuando tú se lo mamá, no me vas a reír Ese mal parido, mami, no me llega a mí Baby, dime que hizo que yo no pude acertar a ti Sin ama, hablando hasta el oído sin chingarte y se venir Me encuentro y yo te muerdo el cuello Te lo meto y te jalo el pelo Baby, te extraño y no te miento No te guardo resentimiento Ua, ua, baby Desde hace tiempo que no nos comemos Ya tienes novio, pecho de menos Él no te entiende como yo te entiendo Él ni te lo mete como yo te lo meto Mejor que él nunca va a ser, no Ni anotando mis truquitos en un papel, yeah Como yo nunca te va a ser el amor, no Lo que perdiste en mí lo estás buscando en él, eh Mejor que él nunca va a ser, no Ni anotando mis truquitos en un papel, yeah Lo único que tenemos en común, él y yo Es que los dos te lo llegamos a meter Ese cabrón no te lo mete como yo Hablando bien de mi gano, eso nunca se me olvidó Así que si yo lo pillo, baby No te molestes conmigo, baby Yo te lo metía como un galo, pero te hacía amor Terminamos de chingar en mi ropa, que otro dolor Quiero meterte la otra vez, bebé, no te guardo rencor Pero mía, aunque tú andes con ese odio, cabrón Ua, comiéndote la media luna Tus ojos se achican cuando fuma El totito se perfuma, baby, como tú ninguna Desde hace tiempo que no nos comemos Ya tienes novio, te echas de menos Él no te entiende como yo, te entiendo Y ni te lo mete como yo, hasta lo meto Mejor que él nunca va a ser, no Ni anotando mis truquitos en un papel, yeah Como yo nunca te va a hacer el amor, no Lo que perdiste en mí lo estás buscando en él, eh Mejor que yo nunca va a hacer, no Ni anotando mis truquitos en un papel, yeah Lo único que tenemos en común es el Y yo es que los dos te lo llegamos a meter, eh No, no, no Mejor que yo, aquel nunca va a hacer, no No, no, mejor que yo, aquel nunca va a hacer Uh, 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 real hasta la muerte, baby Real hasta la muerte, baby Bebecita, bebe, bebecita Oh, 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 oh Manuel, Mamboki, Braima Luyan, Yoni, uh, uh, uh Brrr Mira, dímelo G Dímelo a G Papi, yo sé que tú estás como Bruce Wayne Y todo eso, que no te dejas ver Pero cabrón, vas a sacar un hippie con Anuel Y nadie sabe Y quiero saber si cuento contigo Ay, Dios Si tú sintieras lo que llevo dentro Estarías aquí Si supieras que yo No puedo estar sin ti Sé que he fallado y no te valoré Pero él no te ama como yo te amé Si alguna vez me amaste, perdóname Porque todavía es dueño como volverte a ver Yo sé que te fallé y que te fui infiel Pero no hay peor castigo que no sentir tu piel Estés a mi lado y ahora estés con él Me duele tanto no tenerte y no volverte a ver ¿Dónde quedó todo lo que sentías por mí? Si el amor perdona, entonces ¿qué hago yo aquí? Esperando el momento en el que vuelvas y me abraces Vivir sin tus caricias para mí es como un cáncer Si no te tengo, me muero lento Te necesito y de juro me arrepiento Si no te tengo, me muero lento Mi corazón ya no aguanta este sufrimiento Mi Jinping para mí es muy feliz 高 Senna y no se vale Si se te Smith Mi Een A Insull Mi Nummer Si yo te tengo, miぶ Mi duro me running Si yo te acerño ¡Vamos a decir, sin ti Si tu eres fuerte, vas a hacer Mi Fish Para ti solo te hace ¡Suchízλεco Si yo te tengo, Tu tu y塗 Mi oud